Música Bueno, desde el Congreso local, hoy en día se convierte en el que se da leyes en beneficio, con la tasa general, en beneficio de los diferentes sectores de la población de nuestro estado y vigilando el que van a destruir se haya como un colecto para los leyes en el siglo XXXXXXXXX. Como alcalde, con licencia que soy, o sea, conmigo y conociendo las necesidades de los municipios, ser perfectamente hoy donde poemos y no sé que lo hemos consultado por más de dos ocasiones los 20 municipios de este distrito puedan consultar las necesidades prioritarios de todos en cada momento de ellos son necesidades civilizadas. En donde en una administración tiene sobre muchos problemas en el recurso municipal que no alcanza a cumplir la necesidad de los municipios. Obviamente, son temas en los municipios donde tenemos que poner el principal y eso es el proceso local para poder interpretar el proceso de beneficio de los municipios de este distrito como es el tema de la seguridad pública, como es el tema de la salud, como es el tema de la educación. Ya mis compañeros lo comentaron. Sencillamente, había un recurso para saludar, para la seguridad pública, para poder hacer más 40 millones de personas. Y un pluvio más popular donde no hay capacitaciones de elementos donde no hay no hay compartición de los municipios, no hay equipamiento como es el tema de la seguridad pública. Y eso, ¿qué implica? Pues que los niveles de seguridad pública en el futuro. Entonces, tendremos que aplicar los recursos suficientes y necesarios para que lleguen a los municipios de nuestro distrito. Serios ustedes, los solicito con el nuestro trabajo que ustedes hacen en el transporte público en el tema de taxis de los ciudadanos. Bueno, sé que hoy hay una competencia de señal que se convirtió en la legislatura donde está para mí en este trabajo en la reforma que no tiene la educación. Y bueno, desde el Congreso se podrá que trabajar en temas comunitarios para ustedes. Y saben que desde allí, una vez que el diputado de este distrito trabajaremos con un punto para la certeza al trabajo que ustedes hacen y, por todo, en la sumación con la fe. Muchas gracias.